Bueno Profeta Echad, yo no sé qué es lo que está pasando, hay muchos comentarios, muchas cosas de la gente antes de mío. Es que tu vecina loco, ya me tienes cansado. Tú sabes qué es lo que es compa. Ey que esos va locón ¿Todo bien? Sí yo me llamo vecino. ¡Tranquilo! Cansado compa. Emprométiéndose en todos, en todas que no quieres estar. En todas las vidas personales. Tienes que hacer algo loco, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo para resolver ese problema. Exactamente. Ey, sacale una canción a esa mujer. Y esta es la que voy a hacer, así, mire. Ven con esta, escucha hasta que viene. Bye. Esto es dedicado a todas las vecinas que le gustan imponer en asuntos ajenos. Pero escúchale, querido, man, tiene que decirle. Sígueme. Mi vecina de al lado ya me tiene cansado. Tiene el oído de medio lado. Mi vecina de al lado ya me tiene cansado. Tiene el oído de medio lado. La mañana me levanto, me cepillo los dientes. Y mi vecina está pendiente. Tiene los ojos sembrados a mi cuarto. Quiere saber, mira, lo que hago, lo que digo, lo que compro. Si compro un terapé, son ella lo compra también. Si compro un abanico, ella lo compra también. Si compro una cama, ella lo compra también. Sí, esa vecina es bien intrometida. Quiere saber, mira, de la vida mía. Mi vecina de al lado ya me tiene cansado. Tiene el oído de medio lado. Mi vecina de al lado ya me tiene cansado. Tiene el oído de medio lado. Pistolema, ya lo quiere saber. Va a decirlo a su prima, ¿tú ves? Su prima se lo dice a su hermana. Su hermana se lo dice a su mamá. Su mamá se lo dice a su abuela. Su abuela se lo dice a su amiga. Y todo el mundo sabe de tu vida real. Mi vecina de al lado ya me tiene cansado. Tiene el oído de medio lado. Mi vecina de al lado ya me tiene cansado. Tiene el oído de medio lado. Voz chinchosa como ella, no la aguanto. Tiene el oído afuera en su cuarto. Tiene la boca en la balada y no la aguanto. Tiene la boca igual que un pozo. Tan profundo y no puede parar. Su boca no puede controlar. Mi vecina de al lado ya me tiene cansado. Tiene el oído de medio lado. Mi vecina de al lado ya me tiene cansado. Tiene el oído de medio lado. Una vez mis amigos llegaron para, mira, conversar un rato. Sobre chicas y todo lo que han hecho. Y la música todo lar. Mis amigos se pusieron a tomar. Mi vecina furiosa está. Porque, mira, no podía escuchar. Policía, mira, fue a llamar. Mi vecina de al lado ya me tiene cansado. Tiene el oído de medio lado. Mi vecina de al lado ya me tiene cansado. Tiene el oído de medio lado. Qué vecina tan curiosa. Qué vecina tan intrometida. Qué vecina tan bochinchosa. Que habla todo el mundo y no puede parar. De una cuenta chica le voy a mencionar. La chica María bochinchosa. La chica María de la bochinchosa. La chica Xiomara bochinchosa. Y todas ellas son chicas en la vecindad. Mi vecina de al lado ya me tiene cansado. Tiene el oído de medio lado. Mi vecina de al lado ya me tiene cansado. Tiene el oído de medio lado. La mañana me levanto, me cepillo los dientes. Y mi vecina está pendiente. Tiene los ojos sembrados a mi cuarto. Quiere saber, mira, lo que hago. Lo que digo, lo que compro. Si compro un televisor ella lo compra también. Si compro un abanico ella lo compra también. Si compro una cama ella lo compra también. Sí, esa vecina bien intrometida. Quiere saber, mira, de la ficta. Mi vecina de al lado ya me tiene cansado. Tiene el oído de medio lado. Mi vecina de al lado ya me tiene cansado. Tiene el oído de medio lado. Mis problemas ya lo quieren saber. Va a decirlo a su prima, tú ves. Su prima se lo dice a su hermana. Su hermana se lo dice a su mamá. Su mamá se lo dice a su abuela. Su abuela se lo dice a su amiga. Y todo el mundo sabe de tu vida real. Mi vecina de al lado ya me tiene cansado. Su mamá se lo dice a su mamá. Si meu budo estáis. Mi vecina de al lado ya me tiene cansados. Su mamá se lo dice a su mamá. Si emocasado. Gracias.